No, no, no vayas presumiendo, no. Tú conoces Sartal Álvarez. No, nunca lo viste. Pues en cuanto te lo entreguen a la comida, quiero que le propongas entrar al negocio a cambio de dejarlo libre. Necesitamos gente como él. Y si no acepta, lo matas. De todas maneras, su vida ya no vale nada. Van a tu mía. De las mujeres, ya sabes. Pienes que es Brasil, yo tenía que aprovechar. Pero ninguna como tú, eso sí te lo aseguro, Montse. En verdad, en verdad. ¿Que no te das cuenta que estás molestando a Montserrat con sus comentarios? Si no lo sabes, ella y yo nos conocemos desde niños. Pero eso no te da derecho a portarte así. ¿Y a ti qué te importa? Tranquilo, Adolfo, tranquilo. ¿Qué? A veces ese chiste ven, te lo cuento. Estoy bromeando con tu hermana, hombre. Si nos conocemos desde... Mi hermana no tiene el talento. No, talento sí lo tiene. Gracias. A ver, pero cuéntame, ¿qué fue lo que hicieron para quitar al tal Álvarez ese de encima? Mi mamá movió sus influencias, habló con el general Robledo, el capitán o general Robledo, y fue el que creo que lo terminó metiendo al bote. Pues órale, está grueso. Qué miedo fijarse en tu hermana. Sí, sobre todo si eres un marinero ahí cualquiera. Yo hablé con él, yo le dije, maestro, deja a mi hermano en paz. Si no me hizo caso, ¿de dónde terminó? Ey, deténgase ahí. Tengo que hablar con el cabo José Luis Álvarez. No sé de quién está hablando. Se estuye tanto de todo que por órdenes el capitán Robledo lo tienen aislado. O el mismo capitán que me pidió que viniera a verlo. Así que ahora apártese y déjeme pasar. Son órdenes superiores. Antes lo tengo que confirmar con el teniente Avellaneda. Suéltale, suéltale. Fui yo. Fui yo, qué bueno que vienes. Estoy desesperado. Luis, lo gasté muchísimo trabajo virtual. ¿Dónde estabas? Te juro que soy inocente, de verdad. Yo no lo maté, compa, yo no lo maté. Sí, José Luis, no me lo tienes que decir. No puede ser que no hayan podido encontrar a Álvarez. Lo buscamos por toda la base y no aparece por ningún lado. Es que no pudo haberse escapado así, caramba. Solo una bola de inútiles. Teniente Avellaneda. Aquí está al cabo José Luis Álvarez. Lo detuve cuando intentaba escaparse. Regrésenlo a su celda. El senador Solares, lo felicito por haber capturado tan rápido a este delincuente. ¡Estoy a sus órdenes, elíte! Pues yo no tengo problema en que me conozcas en todos los sentidos. Me siento esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esta prueba de tu amor?